Vox sigue decidido a conseguir que Pablo Iglesias responda como responsable de las residencias de mayores, donde se han registrado la muerte de miles de ancianos durante la pandemia del coronavirus. Vox está convencido de que el vicepresidente social del gobierno es el principal responsable de que en las residencias de mayores murieran abandonados miles de ancianos, incluso el partido de Santiago Abascal ha acusado de genocidio. La semana pasada, el líder de Vox repuchó a Iglesias el genocidio que se ha producido en las residencias mayores, subrayando que el líder de Podemos ha condenado a muerte a los ancianos enviándoles morfina y sedantes en vez de medicamentos. El propio presidente de Vox ha discriminado la actitud de algunos medios de comunicación, y agencias de la verdad que intentan lavar la cara de Pablo Iglesias por las decenas de miles de mayores muertos en residencias. Pero Santiago Abascal advierte de que nada podrá ocultar que el máximo responsable de proteger a los mayores era él, y deberá responder por ello. Vox se lo exigirá ha finalizado. Vox se lo exigirá